A dos días para que decaiga el estado de alarma, las comunidades autónomas ya han empezado a buscar el aval de los tribunales para aplicar restricciones a partir de entonces. El gobierno ha dejado en manos del Supremo la última palabra, pero hoy ha trascendido que el alto tribunal ha criticado esa decisión en un informe interno. Los jueces dicen que no, que ellos no gobiernan y no pueden limitar derechos fundamentales basándose en un decreto ley del gobierno. Nuestro tribunal supremo decida y unifique por todos y para todos. En un informe interno y provisional, el Supremo cuestiona la constitucionalidad de este cambio legal tras el fin del estado de alarma. El ministro de Justicia, en espejo público, ha señalado que no han podido dar otra alternativa jurídica. Las reformas de las normas requieren unos quórums y esos quórums es muy difícil. Creo que podríamos tirar también de hemeroteca y ver las dificultades que ha habido para, por ejemplo, aprobar esos decretos de alarma que ahora todos ven como la panacea. Y mientras los tribunales de cada autonomía empiezan a pronunciarse, en Baleares avalan el toque de queda, pero en País Vasco, la Fiscalía dice que no podrán cerrar perimetralmente. Si se declaró el estado de alarma para algo, ese algo se puede hacer sin el estado de alarma. Canarias quiere mantener las restricciones actuales. Mantendremos los controles en puertos y aeropuertos. Andalucía anuncia... ...que desaparece el toque de queda, que no podemos mantener el cierre perimetral de Andalucía. Y Galicia abrirá un registro de viajeros y hará pruebas PCR. Provinces de zonas de incidencia alta. Son 17 planes diferentes para afrontar el fin del estado de alarma.